Sí, es un día reflexivo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos insta institucionalmente y también en todos los ámbitos de la sociedad, de todos los miembros que la integramos, repensarnos conductas, entender el rol de las mujeres en la sociedad, cómo fue dado en términos de mandatos y que de alguna manera hoy las mujeres salimos de ese encorsetamiento que muchas veces encorsetamientos que nos han puesto en lugares de opresión, de desigualdad y que en algunos sectores todavía sigue existiendo esa desigualdad, esa opresión, esa injusticia y justamente este espacio, la Defensoría del Pueblo está para trabajar en pos de vencer esos obstáculos y sobre los derechos que se han conquistado, siempre digo que la eficiencia del derecho está en el ejercicio pleno del mismo y que ese ejercicio justamente tiene que ver con la continuidad del sostenimiento de ese acceso de ese derecho conquistado. Así que este es un día para reflexionar, todos como sociedad tenemos que ponernos estos objetivos de inclusión, de acompañamiento, de respeto por las personas, por su calidad de ser humano, de su dignidad y salir del sistema opresor que de alguna manera es el que lleva a las mujeres a esta situación de desigualdad y de injusticia. Bueno, hemos visto a la Defensoría participar en muchas instancias que tienen que ver con el derecho de la mujer, ha sido un trabajo intenso de parte de ustedes, ¿no? Sí, 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 justamente. Ahora vengo de un encuentro que tuvimos en el área del Poder Judicial, diferentes actores del Poder Judicial que también trabajan en pos de brindar un acceso real de oportunidades, un real acceso al Poder Judicial de las mujeres, sobre todo las mujeres víctimas de violencia de género, que vemos que hay una brecha también de mujeres que son víctimas de violencia de género en cuanto al acceso de tener la posibilidad, por ejemplo, de pagar un abogado o no. Muchas veces vemos que hay mujeres que tal vez no quieren transitar o todavía no se sienten preparadas o asumidas en la situación para afrontar lo que es toda la ruta que tiene que ver con la denuncia por violencia de género, pero sí necesitan asesoramiento. A ver cómo, por ejemplo, te doy un caso. Hay mujeres que tal vez tienen situaciones muy conflictivas con su pareja y las amenazas de los hombres es si te vas de esta casa, no vuelves más, yo me quedo con la casa, por ejemplo. Entonces las mujeres quizás por miedo a quedarse sin vivienda y creyendo que ese derecho, si ellas se retiran del lugar lo van a perder, se quedan en la vivienda viviendo bajo el mismo techo y soportando situaciones de violencia que tal vez podrían frenarse si pide que se active el sistema que la protegería. Entonces ahí es importante que tenga un asesoramiento sin que ella todavía no está preparada para lo que es el abordaje en sí de la violencia, pero sí de cómo, qué derechos tiene respecto en este caso de un bien. Así que es un trabajo bastante complejo que hay que acompañarlas y estar en todas estas situaciones, advertirlas y buscar mecanismos para que realmente accedan a estos derechos.